Eso, no se escucha la medanía, por lo tanto, no hay coloraciones, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántos tipos de albinismo has escuchado? ¿Cuántos tipos de albinismo has escuchado que existan? Ay, pienso que la urna lo mantiene. Porque generalmente hablamos de uno, ¿no? Pero es que sea uno solo, si no, es un mal tipo de albinismo. Y se encuentran entre lo que es el defecto del mismo metabolismo en diferentes lugares.